Y tiene que ver con el llamado que hizo Chano el día anterior cuando su mamá lo fue a buscar a su casa sospechando que podía tener algún problema psíquico o psiquiátrico o que no se sentía bien o que pasaba algo. Sí, porque ya el viernes a la noche había situaciones violentas y sí, la mamá fue efectivamente, la madre tenía llaves o tiene llaves de la casa de Chano que viven en el mismo country pero en casas diferentes y había ido, sí, con enfermeros y con médicos. Para retirarlo y para tratar de internarlo. Y él hizo un llamado al 911. Sí. Señor director, vamos a escucharlo. 911, emergencias. ¿Qué tal? Tengo una emergencia urgente, por favor. ¿De qué localidad? ¿Hola? Capilla del señor. ¿La calle? ¿Qué pasó? Tengo a mi mamá que está mal de la cabeza con cuatro médicos que yo no llamé adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a tener un psiquiátrico hecho que no tiene nada que ver con nada porque, nada, estoy llevando una vida normal. Pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla. Bueno, ¿tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Santiago, Borrino, Charente, Chano. Bien, corto y transmito la novedad. Dale, por favor que vengan. Urgente el móvil y saque a la gente de mi casa y le saque las llaves porque tengo miedo. Desde ayer me están entrando. Este es un problema en que se enfrentan muchas familias de los adictos que no pueden hacer demasiado porque si no hay una decisión voluntaria de quien está pasando por la adicción de internarse, es muy difícil llegar a la curatela para poder internarlos. Y bueno, Chano ese día hizo ese llamado donde ya la madre había visto con preocupación lo que estaba sucediendo. Incluso, bueno, hay vecinos que dicen que él había hecho ya llamados a la policía alucinando que alguien le quería entrar a la casa. Nunca había sido agresivo con otros, pero sí que estaba en una situación de, por lo menos, de confusión. Lo cierto es que, bueno, no se puede hacer demasiado con esta ley de salud mental si quien está siendo víctima de la droga en este caso no quiere...